Sale Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana ¡Vaya! 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 ¿Qué te parece? Tanta caleña es tan linda que hay y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la gozadera Música Tanta caleña es tan linda que hay y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Recuerda mi cariño Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores Que si son penas de amores De toditas son las peores Juega 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 Quiero yo ahogar mis penas de amores Quiero yo ahogar mis penas de amores Y yo ahogar mis penas de amores Más angustias Ese es okey Que si son penas de amores De que se los rica Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi competencia es rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Medellín Que lindo eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi competencia es siempre rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Traigo la contra, la contra, pura contra Para la amada mía Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró camino y yo recorrí Me intento encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Largo camino y yo recorrí Pensando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Música 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 Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Música Música Lloró mi corazón de pena y de dolor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Música 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 Esos dos ojitos lindos hechiceros Música Esos dos ojitos lindos hechiceros Música 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 Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen de luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, brindas rosas que florecirán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, brindas rosas que florecirán ¡Cumbia! Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen de luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen de luceros Mira se parecen de luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, brindas rosas que florecirán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, brindas rosas que florecirán ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez y Capitán Ramírez Música Que yo eras para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegialas de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que si, colegiala Colegiala, 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 colegiala me dime que si Baila la cumbia Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegialas de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que si, colegiala Colegiala, 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 colegiala me dime que si, colegiala Colegiala, 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 colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que si, colegiala, 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 colegiala linda, colegiala, 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 colegiala Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Río Negro, España Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música 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 Yo quiero beber de tu boca Quiero un limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte Y hacerte mía, quiero que apagues el fuego ardiente Que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito La noche entera Refúgiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito La noche entera Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Música Con sabor a recuerdo Música Música Yo quiero beber de tu boca Yo quiero un limoncito con ron Música 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 A Nueva York Música 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 Limoncito con ron Limoncito con ron Música Yo quiero beber de tu boca Quiero LIMONCITO CON RON LIMONCITO CON RON Música LIMONCITO CON RON Música Yo quiero beber de tu boca Quiero LIMONCITO CON RON Quiero tenerte Quiero abrazarte Quiero besarte Y hacerte mía Quiero que apagues El fuego al viento Que me devora Refújame Refújame entre tus brazos Llame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera Refújame entre tus brazos Llame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera Lo beso que me da tus labios Tiene aroma de limón Lo beso que me da tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen un aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Música ¡Vaya con la típica! ¡Hasta las seis en la mañana! Música Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Los besos que me da tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen un aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Pa' que la bailes en Londres Leóncio Caicedo ¡Hey! Un limoncito con ron Un limoncito Yo te estoy mirando desde lejos Y yo no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Erran y Jairo Lozano Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de felicidad Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad ¡Fuera! 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 No queda nada entre nosotros, mi amor, no queda nada No sé si fue un capricho, un capricho y nada más No queda nada entre nosotros, si no quisiste amarme No vuelvas a buscarme, que no me encontrarás Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, 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 que te llora el corazón Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, 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 que te llora el corazón ¡Muy! No queda nada entre nosotros, de aquel triste pasado Hoy yo te he revelado, por ser mala mujer Jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños Por eso te castigo, haciéndote llorar Llora, 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 te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, 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 que te llora el corazón Llora, 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 llora Llora, 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 que te llora el corazón ¡Suscríbete! 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 Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tuza que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Y diera con desprecios mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tuza que conmigo acaba Tú me mandaste a decir en un papelito blanco Tú me mandaste a decir en un papelito blanco Cómo quieres que te quiera tú en el pueblo y yo en el campo Cómo quieres que te quiera tú en el pueblo y yo en el campo También me decía el papel que tenías a quien querer También me decía el papel que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales si tú tienes yo también Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño ¡Rico! ¡Olmiga de Blanco Carmelo! Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño Bueno, 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 vamos a Ya, pa'ca, vayay, pa'ca ¿Sabes eso? ¿Por qué te fuiste en vida mía sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste en vida mía sin decirme adiós? Qué tristeza ha secado en mi alma y dolor en mi corazón Qué tristeza ha secado en mi alma y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¡Rumbia! Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón ¡Racachín, ciclón! ¡Uy! ¡Hasta las seis de la mañana! Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un ar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Uy ¡Racachín, ciclón! Si me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un ar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina ¡Uy! ¡Racachín, ciclón! Pa' que la bailen los mexicanos Los sonideros Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Corazón, ciclón Corazón, corazón Corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo Que me estoy tomando un trago Corazón, corazón Corazón apasionado Déjame tranquilo Que me estoy tomando un trago Que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Y que vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Es verdad que ella es muy linda Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es muy linda Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón quédate quieto Si ya sabe que se va Su recuerdo está muy dentro Ay, ay, ay Corazón quédate quieto Si ya sabe que se va Su recuerdo está muy dentro Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabe que se va Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor Olvídame Olvídame Si quieres Pero no me engañes No por hacer sincera En el amor Olvídame Si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos De mi corazón Música Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor Olvídame Olvídame Música Si quieres Si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos Son los sentimientos De mi corazón Música Cuánto vale un beso tuyo Cuánto vale una ilusión Cuánto vale una ilusión Cuánto vale un beso tuyo Cuánto vale una ilusión Cuánto vale la esperanza De tener tu corazón Cuánto vale una ilusión Cuánto vale la esperanza Cuánto vale una ilusión 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 Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la broma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Y yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Y yo sé que así te burlas de mi amor Si grande es el firmamento, con las estrellas y el sol Si grande es el firmamento, con las estrellas y el sol Más grande es el sentimiento, que guardo en mi corazón Más grande es el sentimiento, que guardo en mi corazón Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Y yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Y yo sé que así te burlas de mi amor Yo sé que así te burlas de mi amor Yo sé que así te burlas de mi amor ¡Suscríbete! 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 Vagabundo, un perdido Vagabundo, mujeriego Vagabundo, es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho Vagabundo, un perdido Vagabundo, mujeriego Vagabundo, es mi mundo Vagabundo, un borracho Vagabundo, un perdido Vagabundo, mujeriego Vagabundo, es mi mundo Vagabundo, un borracho Vagabundo, un borracho Vagabundo, un borracho Como yo quiero viajar Y soy iracar hasta quena Como yo quiero viajar Y soy iracar hasta quena Por la tierra o por el mar Llegaré hasta Venezuela En el cabo de la venda bailaré Merengue con mi morena En la guayra seguiré Pa' guarrare En noches de luna llena En la guayra seguiré Pa' guarrare En noches de luna llena Si me llego a casar Que no creo de ser con una Venezolano Aunque soy un negrito Mi feo en amor es a mí Nadie me gana Si me llego a casar Que no creo de ser con una Venezolano Aunque soy un negrito Mi feo en amor es a mí Nadie me gana En Valencia de tristeza Lloraré Si me engaña mi amorcito En Caracas muy contento Viviré Si me quiere a mí solito Luego llegaría Trujillo, Mérida Tanchira y Barquisimeto Y como soy tan sencillo Yo dejaré De mi amor todo el secreto Y como soy tan sencillo Dejaré De mi amor todo el secreto Si me llego a casar Que no creo de ser con una Venezolana Aunque soy un negrito Mi feo en amor es a mí Nadie me gana Si me llego a casar Que no creo de ser con una Venezolana Aunque soy un negrito Mi feo en amor es a mí Nadie me gana Raúl Honorio Mucha cosita La verdad es que no creo de ser con una Luego llegaré a Trujillo, Mérida, Tachira y Berquisimeto Y como soy tan sencillo dejaré de mi amor todo en el secreto Y como soy tan sencillo dejaré de mi amor todo en el secreto Si me llego a casar que no creo de estar con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores a mí, nadie me gana Si me llego a casar que no creo de estar con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores a mí, nadie me gana Y como soy tan sencillo话, yo le digo de estar con una venezolana Y como estoy sexy, no necesito increíble Que no fır en amores, no veo bien Aunque soy tan sencillo dejaré de mi amor todo en el secreto Y como sé contrario creo que no puedoик Y como voy a dejar la boda V sickle A bala Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella A Bogotá Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Qué bonita es la amapola, yay, yay Que se críen los trigalias, yay, yay Más bonita está mi niña, yay, yay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Que a tu paso las espinas Ya se están volviendo flores Que bonita es la amapola, yay, yay Que se críen los trigalias, yay, yay Más bonita está mi niña, yay, yay Cuando a la ventana sale ¡Viva diciembre! ¡Vamos a comer lechona! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va ¡Ay, qué se va! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Qué se va la vida! ¡Ay, qué se va! ¡Qué se va! ¡Qué se va el amor! ¡Ay, qué se va! ¡Qué se va! ¡Todo es natural! La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va ¡Ay, qué se va! Que se va, qué se va, qué se va la vida ¡Ay, qué se va! Hay que se va, qué se va, qué se va el amor Hay que se va, qué se va, todo es natural La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal ¡Ay, qué se va, qué se va, qué se va! ¡Ay, qué se va, qué se va, qué se va el amor! ¡Ay, qué se va, qué se va, todo es natural No me diga amigo que no beba más La ingata se ha ido, ya no volverá Por eso no importa una copa más Sé que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar tus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mojar de la oscura Sentir del vídeo besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingata mujer Que triste me dejó solo por interés No me diga amigo que no beba más La ingata se ha ido, ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar tus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mojar de la oscura Sentir del vídeo besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingata mujer Que triste me dejó solo por interés Al Ecuador con cariño Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Tírame, tírame, tírame la melodía Tírame, tírame, tírame la melodía Yo tengo una pelotica que es una preciosidad Y hay que ver mi pelotica con ella quiere jugar Tírame, tírame, tírame la melodía Tírame, tírame, tírame la melodía Ayer me invitó Conchita a la playa a pasear Allí con la pelotica nos pusimos a jugar Tírame, tírame, tírame la pelotica Tírame, tírame, tírame la pelotica Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca Yo me digo, ay Chabela Y al saber que no me quieres y al mirar que me despreces Yo me digo, ay Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito, cuidado Chabela Ya después sale tu hermana y tu mamá y tu papá Y me dice, ay Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo, Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito, ay Chabela Más después sale tu hermana y tu mamá y tu papá Y me dicen, ¿qué es lo que pasa aquí? Chabela Y al saber que no me quieres y al mirar que me despreces Yo me digo, Chabela Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermana Y me dicen, ay Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo, ay Chabela Más después sale tu mamá y tu mamá Y te digo, ay Chabela No, 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 no Mamá, ay Chabela Soy un pobre venadito que habita en la serranía Oh moroso y tan mansito no bajo al agua del río De noche poco a poquito y en tus brazos vida mía Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte en la orejita y morderte en los cachetes Quien te manda a ser bonita que hasta a mi me comprometes Yo voy a hacer una venta y una gran realización La viejita gratiana, la muchacha San Millón Los yernos a diez centavos y las suegras pa'l montón Pero con cuantos tengo que cantar A ti fue quien elegí y te llevé hasta el altar Pero yo no me casé con tu papá y tu mamá Por eso piénsalo ya con quien te vas a quedar Porque yo con ese muerto no estoy dispuesto a cargar Según lo que entendí yo si no comprendí muy mal El cura que me casó fue contigo nada más Pero ahora me resulta que yo tengo que cargar Contigo contigo con tus hermanos Con tu papá y tu mamá Eso no lo puedo soportar Y por bueno que uno sea No se lo puede aguantar Y por bueno que uno sea No se lo puede aguantar ¡Mamola! Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade El luto llévenlo dentro Ceñido de buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven Con una banda tocando Canten no lloren muchachos Que yo la de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que se muere no es nada Vaya, mi hermano ¡Que viva Cumbra! ¡Que viva Cumbra! Querida, querida Vámonos para otra tierra Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre Soy muy pobre, tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Vamos a la medalla de hoy Vamos a la medalla de hoy ¡Gracias!